Hola, hola, hola a todos. Conozco aquí a algunos. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo han estado? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, ya casi vamos a comenzar. Bueno, no, ya es hora de comenzar. Pensé que todavía tenía cinco minutos. Bueno, algunos de ustedes sí los conozco del módulo anterior y otros que no. Yo soy Marta y pues voy a estarles ayudando en este módulo número dos que vamos a comenzar el día de hoy. Bueno, antes de comenzar, deseo saber si tienen alguna duda, pregunta con respecto a lo que es el curso. ¿Dudas, preguntas? No. No, mis. No. Ok. Todo bien, todo bien. Todo bien, pero ahora. Muy bien. Entonces, le voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar por el momento con un par de generalidades que ustedes deben de conocer. Así que permítanme un segundo. Aquí está. Muy bien. Esa es la presentación. Esta presentación por lo general, ¿verdad? Es una presentación que ya está hecha. Se la voy a enviar esta noche a su, al grupo de WhatsApp para que la puedan tener. Y también contiene todas las sesiones a que vamos a estar trabajando en este módulo, ¿verdad? Es el principiante número dos. Acá pues tenemos parte de lo que es el radio que vamos a tener. Son cuatro semanas. Empezamos hoy, lunes 17 de mayo y vamos a terminar el jueves 10 de junio. La primera evaluación la vamos a tener el jueves 27 de mayo y la última evaluación es el jueves 10 de junio. Estas evaluaciones son las mismas que ustedes tienen en la plataforma virtual, ¿verdad? Este, no es una evaluación de mi parte, sino que son las mismas que están ahí. En la última parte de la tercera sesión, o en este caso de la sesión número tres, ahí ustedes van a encontrar lo que es la evaluación, el primer midterm. Y al final de la sesión número cinco, ustedes van a encontrar la evaluación final también, ¿verdad? El avance de la plataforma es asíncrono. Eso significa que ustedes tienen que ir avanzando lo más que puedan. No hay problema si nosotros seguimos en la semana uno y ustedes ya empezaron la semana número dos, la sesión número dos, con mucho gusto se les ayuda, ¿verdad? Es algo que también vamos a ir viendo los temas. Yo los llevo calendarizados por semana, así que si usted avanza un poco más que los demás, no se preocupe. Siempre puede preguntar y pasamos a la sesión y luego regresamos a lo que estamos, ¿verdad? Algo más. Con respecto a lo que es la asistencia, recordemos que el 80% de asistencia y el 80% en la plataforma virtual para que usted pueda pasar su módulo. En la plataforma le va a aparecer en este caso que usted solamente es un asistente. ¿Por qué razón? Porque no le genera lo que es un diploma, sino que simple y sencillamente lo que hace es que el diploma se lo van a entregar al final del módulo o cuando la academia lo tenga listo, le va a hacer saber. El día de mañana a sus WhatsApp le va a estar llegando una notificación. ¿Qué es esta notificación? Es, le van a pedir que por favor firmen con lápiz de verdad a mano y reescanen un documento que le van a mandar que es lo de su manual virtual, ¿verdad? Que ustedes tienen acceso. Eso si usted lo puede hacer durante la semana, mándelo a la mayor brevedad posible. Ellos le van a indicar si lo va a mandar a través del correo o a través del mismo número de WhatsApp que se le va a estar enviando la notificación. Eso es para que ustedes estén pendientes el día de mañana porque a cada uno de manera individual se lo van a enviar. ¿Qué más con respecto a esto? En este caso, la asistencia, sabemos que se dan lo que son inconvenientes, ¿verdad? Emergencias familiares y cosas que nosotros no controlamos a lo largo de la vida. Lastimosamente, yo me voy a disculpar con ustedes de antemano porque no tengo una autorización para marcarle un permiso. De sí mismo, la academia tampoco no tiene una autorización para marcarle ninguna especie de permiso. Sí le voy a agradecer, pero si usted me dice, teacher, yo no me voy a poder conectar este día. Tengo un inconveniente familiar, de trabajo, lo que usted pues tenga. En este caso, le voy a agradecer para que me notifique para no estar yo con el pendiente que le habrá pasado. Pero en el caso del permiso, ¿verdad? No le puedo marcar un permiso. Para completar el 80%, en este caso, significa que usted tiene derecho a una falta por lo que es el módulo, ¿verdad? Entonces, siempre le digo, si no hay que faltar, pues no faltemos. Si usted tiene una emergencia, como le digo, es una emergencia y es algo que no controlamos, pues nosotros sabemos que no hay más que se pueda hacer, ¿verdad? Pero siempre intente conectarse. Es importante que se conecten exactamente los 60 minutos, porque acá evalúan minuto a minuto, ¿verdad? Entonces, eso sería necesario. Dígame, Helen. ¿Tenía una consulta si había pasado asistencia o todavía no? No, todavía no. En este caso, bueno, les voy a pasar asistencia casi siempre al final. Si lo hago al principio, siempre les voy a pasar asistencia nuevamente al final para yo poderles marcar que estuvieron presentes. Así que unos cinco minutitos antes de que terminemos la clase, yo les voy a pasar la asistencia para que ustedes me puedan decir presente. Si tienen problema de micrófono, por favor, háganmelo saber a través del chat que usted está acá. Algo muy importante también, si alguien se está conectando desde su dispositivo móvil, siempre regístrese y entre con su nombre y con su apellido. Porque a veces sucede que el, bueno, Zoom, en este caso, toma su, nada más el nombre de su dispositivo, ¿verdad? Lo más común, un Samsung, por decirlo así, Samsung modelo tal, ¿verdad? Entonces, a veces si está así, usted me puede decir presente, pero cuando vengan a hacer la revalidación de su, de lo que es su asistencia, van a ver que está un dispositivo y que usted está presente, pero no está su nombre. Entonces, es importante que por favor siempre pongan su nombre, ¿verdad? Es un nombre completo de preferencia. Muy bien. Acá tenemos lo que vamos a estar trabajando en las sesiones, ¿verdad? En la sesión uno vamos a hacer un pequeño repaso del presente progresivo al presente continuo, que es lo último que se vio en la sesión anterior. En el módulo anterior vamos a tener la sesión número dos, que son quantifiers y plurals. La sesión número tres, que son demonstratives. La sesión número cuatro, que son plurals y demonstratives. Both of them. And we are going to have at the end modal Ken. Y vamos a tener al final el modal Ken. Entonces, estas serían las cinco sesiones que vamos a estar trabajando a lo largo de estas cuatro semanas. ¿Dudas, preguntas, comentarios con respecto a eso antes de que continuemos? ¿Sí? No hay dudas, no hay comentarios. ¿Dudas, preguntas? No. ¿Dudas, preguntas, preguntas, vamos a pasar a lo que nos tocaría el día de hoy? Bueno, we are going to do a little recap about the present progressive or present continuous, right? Vamos a tener un pequeño repaso acerca del presente progresivo o el presente continuo. Who do remember or who does remember about the present continuous? ¿Quién se recuerda acerca del presente continuo that can tell me, that can raise your hand and participate in the class, que pueda levantar su mano y participar en la clase y me diga, yo me acuerdo qué es. ¿Quién lo recuerda? ¿O no lo, no lo alcanzaron a ver, no se estudió o no lo recuerdan? ¿No? No, la verdad, no lo recuerdo. No se recuerda. Catherine, dígame, Catherine. Hi. Good evening. Well, I wasn't in the class. I asked in this class today. This is my first time. And, but I, but I, but I, but I can tell you about the present, present progressive or present continuo. I can tell you that it's when you are, when you are talking about something that you are doing at the moment. That you are doing at the moment. Thank you very much. Yeah. That's true. Thank you. Good participation. Muchas gracias, Catherine. Buena participación. So, let's say what Catherine was saying is true, right? Present continuous most likely is for actions that are happening at the moment that we are speaking. So, we are the doers or we are seeing what is happening, right? En este caso, el presente continuo es para cosas que están pasando en el momento que nosotros estamos hablando. O nosotros somos lo que estamos haciendo o realizando la acción o estamos viendo quien la está haciendo, ¿verdad? Es en esta parte de acá. So, we can explain to you is the idea that something is happening now or at this moment. Entonces, podemos utilizarlo para explicar la idea de que algo está pasando o está sucediendo en ese mismo momento, ¿verdad? Eso sería lo principal o el uso principal que este tiempo tiene. Like, for example, right now you are in the class, right? You are paying attention. You are listening. Ustedes están en la clase, ustedes están poniendo atención, ustedes están escuchando, ¿verdad? Entonces, las acciones que usted está haciendo o que usted ve que otra persona está haciendo, para eso se utiliza el presente continuo. Recordemos que el verbo termina en esto bien especial que es el ing. Este ing es la terminación que nosotros utilizamos al Spanish, que es ando o endo, ¿verdad? Leyendo, escuchando, caminando, etcétera, ¿verdad? Esa es la terminación. However, there are some other uses that you will be discovering during the time. Here is just for you to know. En este caso hay otros usos que ustedes van a ir descubriendo a lo largo del tiempo. Aquí es solamente para que ustedes lo sepan. We can use to express longer actions not at this moment but in progress. En este caso se puede utilizar para expresar acciones que son de largo periodo, que no realmente están sucediendo, pero que sí están en constante progreso, ¿verdad? She is studying to become a science teacher. En esta, por ejemplo, acá, nosotros estamos diciendo, ella está estudiando para convertirse en una profesora o en un profesor, en este caso de ciencias. Esta acción no solamente está pasando al momento, pero sí le va a llevar un periodo de tiempo, que en este caso podríamos decir tres años, cinco años, dependiendo de qué tan larga sea la carrera. Entonces, esto va a estar en progreso hasta que esta persona llegue al final o decida que no va a continuar, si ese fuera el caso. There is another use. We can use this tense with always, constantly, forever to describe the idea that something often happens in the negative sense. Este es un uso no muy común, pero es como algo, ¿verdad? Que nosotros decimos, si alguien es bastante parlante o que habla bastante, usted le puede decir, ¿verdad? ¿Y por qué está callado? Si siempre está hablando, ¿verdad? Eso, no sé, a veces eso es un contexto bastante negativo, que la persona a veces es bastante parlante, ¿verdad? O talkative, en este caso. Entonces, le dice el momento, ¿verdad? La ven callada ahí y le dice el uno al otro. Me dice, ¿por qué está callada? Si siempre está hablando, ¿verdad? Entonces, se puede utilizar de esa manera en un contexto de algo que no generalmente es algo positivo, sino que se dice como en un tema negativo. Aunque la oración esté, en este caso, en positivo, pero el sentido que tiene es una connotación negativa. Hay otra opción que también es, we can use to indicate something will happen or will not happen in the near future. This one is for arrangements or something that is going to happen or not happening, but we are sure that is in that way. En este caso, esto es para cosas que ya están arregladas o calentarizadas en un futuro bastante cercano, que puede que pasen o que no pasen, pero nosotros sí tenemos en este caso la seguridad de que va a ser de esa manera. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros podemos decir mañana que you are starting the virtual platform tomorrow. Bueno, si ustedes comienzan la plataforma virtual mañana, por decir, sí, en este caso yo estoy segura que algunos lo van a comenzar mañana, probablemente algunos un poco más tarde, etcétera, etcétera. Pero yo sé que esto va a pasar en un futuro cercano o que la van a terminar, ¿verdad? You are finishing the virtual platform on June, por ejemplo. Ustedes terminan la plataforma virtual en junio. Entonces, eso es un futuro bastante cercano, pues yo sé que dentro de cuatro semanas ustedes ya la deben de tener completada, ¿verdad? O muchísimo antes la van a tener completada. Entonces, esos son uno de los pequeños usos que tiene el presente continuo. About the structure. Acerca de la estructura. Es una estructura repetitiva. En este caso con inglés es bastante, una estructura bastante básica. Y nosotros tenemos subject plus the bird be, either am, is, or are, plus the bird in the I-N-G form. En este caso esa sería la estructura en una oración de lo que sería, pues, afirmativa, ¿verdad? Preguntas hasta acá. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Tienes preguntas? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? All right. So, if there are no questions, let's go ahead and pass to the next one. This one is another, just like a kind for you to remember. These are the spelling rules. Esto es solamente para que ustedes puedan recordar son las reglas del spelling en el I-N-G form. This one is how you are going to form the birds in I-N-G. Birds in the general rule, you just add I-N-G. En la regla general, usted solamente le va a agregar I-N-G. However, if you have a consonant plus I, you are going to delete the I and add I-N-G. Si usted tiene en este caso una consonante más la letra E, usted solamente va a borrar la letra E y le va a agregar el I-N-G. Let's have this one. Consonant plus vowel plus consonant. Aquí tenemos una pequeña regla, ¿verdad? O una combinación de letras que sería consonante vocal más consonante. Entonces, in this one, you are going to double the last consonant on the word and add the I-N-G. En eso, usted solamente lo que va a hacer es doblar la última consonante y agregar el I-N-G. Last syllable, not stress. Aquí en eso es verdad. En el caso de la última palabra, no stress. El stress en este caso es la mayor fuerza de voz que tiene una palabra. Sin embargo, ustedes lo que van a hacer es solamente agregarle I-N-G al final. Porque acá, ¿verdad? Para empezar a hacer lo del stress es algo en phonetics. Así que lo pueden tomar como una general rule en el caso de estos verbos. Happen, open, visit. Entonces, usted solamente le va a agregar la I-N-G y ahí lo tenemos. Then we have verse ending in W, X, Y. Después tenemos verbos terminados en la W, X o Y. Estos verbos, they're pretty simple. You are just going to add I-N-G. Estos verbos usted solamente les va a agregar I-N-G. Y pues aquí termina, ¿verdad? Verse ending in I-E. Los verbos que terminan en la I y en la E, ¿verdad? This one is a little bit tricky. You are going to delete the I-E and you are going to add Y-I-N-G. Usted va a eliminar la I-E y usted le va a agregar la Y más el I-N-G, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Consonant plus Y-WAL plus letter E. Estas acá tienen un poquito también de cambio. It depends on how you are going to say it. Here is for you to know. I'm not saying that if you don't double the L, you are going to be run. Or if you don't double the L, you are going to be run as well, ¿verdad? There is how you feel comfortable or not. En este caso es como usted se sienta más cómodo o no, ¿verdad? Si la dobla o no la dobla, it's up to you. Lo que tiene que saber es que doblando la consonante L al final de estos verbos, usted lo está haciendo en forma británica. Si usted no la dobla, lo está haciendo en forma americana. Doblándola o no doblándola, ambos van a estar bien. Ambos son aceptables. Pero ¿por qué unos lo doblan y los otros no? Depende de dónde vaya la mayor fuerza de voz. Si la mayor fuerza de voz se encuentra en las primeras consonantes o lo pronuncia con mayor fuerza de voz en las primeras consonantes, debe de ser doblado y es manera británica. Si usted no lo pronuncia sin estrés y solamente lo hace tal cual es, es manera americana y solamente lleva el ING. Pero como le digo, si lo pronuncia y usted lo escribe así, we'll be okay. Va a estar bien, ¿verdad? Ahí no va a haber ningún problema. En el caso de lo que es estas, ¿verdad? Sí, tómelo como una excepción porque volvemos a caer en lo mismo. Last syllable is stressed. La última palabra está estresada o tiene mayor fuerza de voz. Tómelo como una excepción. Vea el verbo forget, begin and submit como excepciones y sepa que esos tres al final sus consonantes se van a doblar, ¿verdad? Recuerde, la mayor fuerza de voz, begin, begin, begin. Usted siempre va a escuchar un golpe, como en las palabras acentuadas que nosotros tenemos, ¿verdad? Acá nosotros no tenemos acento, pero en este caso sí tenemos eso que se llama estrés y el estrés es la mayor fuerza de voz, ¿verdad? Questions so far about the spelling. ¿Preguntas acerca del spelling? ¿Preguntas? ¿Questions so far? ¿Preguntas? No questions? Talk to me, guys. Háblenme. Talk to me. No one's talked to me. No, teacher, no question. No questions. Okay. Look, I don't like to take the silence as a no, right? Because I don't know. I'm not capable to know what you are thinking about it. Lastimosamente, ¿verdad? No podemos saber qué es lo que el uno y el otro están pensando. So I need your response. Necesito su respuesta, ¿verdad? And if someone has a question, just make it. Si tienen alguna pregunta, solo háganla, ¿verdad? We are here to learn. I mean, I don't expect that you know everything because I know that it's not possible, but please ask questions, interrupt me, comment, right? Hagan preguntas, interrúmpanme, comenten. La verdad es necesario, ¿verdad? It's for your own learning, right? Es para su conocimiento, right? So let's see. If there are no questions, thank you so much for the ones that says no. Let's go ahead and have a little practice. Teamos y tengamos un poquito de práctica. Let's see. Here I have eight birds. I need that you can convert it into, that it will be in this case, into ING form. Please go ahead and do it. I'm going to give you five minutes to do it. And if you are ready, please let me know. Conviértelos en ING. Si usted no tiene papel y lápiz a la mano, está bien, mírelos, piense cómo serían. Y pues ya vamos a verificar juntos, ¿verdad? Les doy cinco minutos para que lo hagan. Is that fair? ¿Está bien así? Yes. Yes. Awesome. So you got five minutes. Let's see. At 8.27, I'm going to ask you, you'll let me know when you're ready. A las 8.27 les pregunto, ustedes me dejan saber cuando estén listos. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see one there. You ready? No ready? No yet? Just no. Ready? No ready? Just no. You ready? No yet? ¿Están listos todavía, no? Not ready, teacher. Not ready yet. All right. Thank you. Thank you for letting me know. It's been a pretty hot day, guys. Hecho mucho calor hoy, right? It's okay. It's okay. It's pretty hot. Yeah, it is. I'm melting. Me estoy deshaciendo, como dicen. You know, right? I'm melting. Estamos derritiéndonos en San Miguel. Really? You are from San Miguel? Oh my God. Yes. I was always wondering the whole day, how was the weather in San Miguel? Todo el día me estaba preguntando, ¿cómo van a estar en San Miguel? Because I've been melting in my house. Yo me estaba, pero derritiendo, literal, en mi casa. I mean, I'm drinking. Go ahead. Aquí es bien caliente. Es muy, muy caliente. Very, very hot. Very, very hot. The hottest I've ever seen. Oh, yeah. No te repetimos aquí como sorbete. Oh my God. I bet so. I've been drinking water, like, crazy the whole day. And I've been going to the restaurant, like, a chicharra as well. So, it's crazy. Yeah, it's crazy. See, at this moment, I'm melting as well. Ahorita también tengo calor. And I thought that this was going to rain. Y yo pensé que iba a llover, but nothing happened. Just like a little bee in the afternoon, like, around 3 p.m. And that was it. No more. Bueno, este de la tarde, empecé a pringar, y eso fue todo, y nada más. Right. That was it. Y eso alborota más el calor, y se siente más caliente cuando llueve poco, se evapora el agua. It does. Yes, it does. Believe me, after that was extremely hot. I was one hour left of my job, and me quedaba una horita nada más, and I was like, oh my God, que pase rápido, que pase rápido hasta ahora. I was like, oh my God, crazy, crazy in the afternoon. But let's see, you're ready? ¿Están listos? Yes. Good. Yes. So let's see, who would like to do the number one? Camping. Camping. What should I add on? What should I add on it? E-N-G. I-N-G. All right. Yes. I-N-G. Number two. Swimming. 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 Okay. What should I add on it? I-N-G. M-I-N-G. Lime. M-I-N-G. M-I-N-G. What about travel? Traveling. 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 Why should I add on it? ¿Qué voy a agregar ahí? I-N-G. I-N-G. Okay. Am I going to double the L? Voy a doblar la L. Se podría. Sí se puede. Pero sería forma británica. Así es. Sí se puede y no se puede. It's up to you, right? Sí se puede y no se puede. Eso depende de ustedes. Si ustedes lo quieren hacer, está bien. Si no, está bien también. Lo único que le va a cambiar, recuerde, es la pronunciación. Si usted me dice travel, nada más travel, hasta allí, suavecito, entonces ahí sí no la va a doblar. Pero si usted me dice traveling, ahí sí, porque la mayor fuerza de voz se va a acentuar en las primeras sílabas, que sería T-R-A. ¿Verdad? En los primeros, en las primeras sílabas, ¿verdad? En las primeras letras en este caso. Pero sí, estaría bien. O si no, también, ¿verdad? Sin la L. Up to you. Let's see. Walk. What am I going to add? Walk. A-N-G. Walk. Walk. E-N-G. I-N-G, right? I-N-G form. What about half? Howling. Guitar line. I-N-G. Okay, I'm going to erase the E and add I-N-G, right? Okay, what about write? Writing. Okay. Erase the E and add I-N-G. Get up. Excellent. What about cook? Cooking. A-N-G. Cooking. Cooking. I-N-G. I-N-G, right? What about chop? Chopping. Chopping. What am I going to do? P-A-N-G. P-I-N-G, right? Chopping. Good job. Questions so far about this one. Preguntas acerca de esto. Preguntas? Questions so far? No. No, teacher. No? No questions. No questions. All right. So in here, I have those ones. There are five, right? Estas son single. Here I have the sentences. Within parentheses, there are the verbs that I need you to use, right? Entre los paréntesis que están los verbos que necesito que ustedes, por favor, utilicen. What are you going to do? You are going to complete the sentences with those verbs. Some of the verbs, they are in the negative, so it means that the sentence should be negative. So I'm going to give you three minutes for this one. Le doy tres minutos para este. And you let me know when you are ready. Ustedes me dejan saber cuando estén listos. Is that fair? ¿Está bien? Yes, teacher. All right. Awesome. So you got three minutes. Estas son tres minutos. Go ahead. Let me just show one second. Okay. Okay. All right. Perdón que no les he preguntado si se mira bien la presentación. Muchacho, yo la mira bien. No sé si ustedes. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Ah, okay. Sí, se ve bien. Ah, okay. Gracias, gracias, gracias. 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 ¿Está bien? ¿Estás listo? ¿Listos? ¿No yet o yes? ¿Listos, listos o no listos? ¿Listos o no listos? ¿No? 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 ¿Thumbs up? ¿Done? ¿Yes? ¿All right. ¿So, let's see. ¿Cycle? ¿Cómo sería? ¿No? A cycling. Bino, thank you. This one. Not travel. Not traveling. traveling traveling okay but the sentences has to be in negative how we are going to do it not we are yes we are not not traveling do you miss the better to be in the first sentence thank you good job and this one i am i am some baiting i'm the bitch this one okay watching tv right this one not swimming they are they are they are not swimming not swimming okay si la quisiera decir contractada aren't 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 let's see buen trabajo bien hecho preguntas o dudas acerca de eso para que podamos continuar eh yo tengo una pregunta diga la correcta la pronunciación correcta de sunbaating 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 any other question preguntas questions so far señoritas caballeros questions so far no questions no questions shall we continue all right yes continuamos si please all right let's continue so we are going to be studying on this module the simple present tense right the simple present tense are for things that are happening in the present basically and for general facts as well so here we have and this is uh the first one that you have my sister works downtown we are going to have some means of transportation for example what do you use to go to work in my case the bus right what about you take the bus you take the bus that someone drives alguien maneja para su trabajo take a taxi you take a taxi right money money there taxi yes oh you ride a motorcycle oh wow that's cool and dangerous as well be careful eso es muy original pero también es un poco peligroso what else anyone takes a ride on the bike alguien se va en bicicleta i have seen people doing that no one too far away from your jobs muy lejos para su trabajo what about walk do you walk to work from the bus to work you walk to work all right that's good so you're going to spend on the fee for the bus right so that's really good that's awesome so questions about this one the vocabulary that we have here questions okay questions no questions no questions no questions no questions no questions good job so let's see here we have a conversation i would like to ask two persons that can be one Ashley and the other one could be Jason who would like to participate okay thank you Elizabeth quien más thank you Kevin so let's see Kevin you're going to be Jason and Ashley is going to be Elizabeth go ahead nice car Jason is it yours no it's my sister's she has a new job and she drives to work it's her job her in the suburbs no it's downtown my parents walk downtown but they don't drive to work they use public transportation the bus and the train or the train the train doesn't stop near our house so they take the bus thank you very much for your participation good job pretty good pronunciation let's remember it's the bus 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 por lo general esta U suena como una A so be careful bus bus questions about the pronunciation or the vocabulary la de suburbs suburbs the suburbs son los suburbios en este caso los suburbios pues están lejos de la ciudad podríamos decir que son las ciudades que le llamamos dormitorio ¿verdad? mucha gente viaja a otro departamento su trabajo y solo llega a casa para dormir y regresar nuevamente su trabajo entonces podemos ser como los apartamentos no porque los apartamentos pueden ser divididos within apartments o condominios hay dos cosas que son diferentes y por lo general estas son torres no son en en horizontal apologize right I have problems no sé si es horizontal vertical sí no son en horizontal sino que son en vertical son torres entonces los condominios están los condominios y están los apartamentos que son dos cosas bastante diferentes entonces este difieren en el lugar donde estén ubicados primeramente el tamaño del apartamento y qué disponibilidad tiene ese apartamento en cuestión de de dependencias ¿verdad? entonces los suburbios son más casas casas que están separadas entre sí haga de ver y gracia como las casas de que le puedo mencionar cerca Santa Rosa por ejemplo diga es como cuando bueno es como que si se viera donde vive el chavo del 8 por ejemplo tal vez esa es una vecindad una vecindad es conformado por varias casitas dentro de una sola que tienen dependencias entre común eso lo eso es bastante diferente y en Estados Unidos no hay casitas así para serle honesto entonces en México sí es una vecindad lo que nosotros comúnmente acá en El Salvador le llamamos como mesón ¿verdad? donde la mayoría comparten dependencias ¿verdad? en este caso baño a veces cocina y todo lo demás allá no allá podría ser un pooling de personas alquilando una sola casa de que cada una tiene su habitación pero comparten las dependencias ¿verdad? en el caso de estos de los suburbios es ver y gracia estas colonias bastante grandes como lo es Santa Rosa en Santa Tecla casas que están separadas entre ellas y que están lejos de otros departamentos pero allá en Estados Unidos lo que pasa es de que los suburbios ¿qué le digo? la gente vive en las afueras de San Francisco y trabaja también sí en Nueva York bueno en este caso fuera de la ciudad de Nueva York porque los céntricos de Nueva York pocas personas viven ahí ¿verdad? solamente los que pueden pagar porque la vida en Nueva York es cara entonces en las afueras están las casas los suburbios son como colonias como colonias de acá ¿verdad? solo que la infraestructura es bastante diferente pero es como ver y gracia una colonia que usted pueda decir eso es esos son los suburbios las colonias ¿una colonia populosa o sea muy empoblada? no tan poblada pero en ese caso las casas allá no son como acá nosotros acá acá tenemos a touch house nosotros tenemos casas que están atadas unas a las otras porque yo comparto la pared con mis vecinos ¿verdad? en cambio allá no estas casas no esta casa está en su pedacito de tierra y tiene más tierra alrededor entonces esos son los suburbios realmente entonces no no es una es una podríamos decirlo ver y gracia una colonia pero cada casita tiene su espacio ¿verdad? no comparten pared no como acá entonces todos tienen su espacio tienen su calle principal su parque etcétera y así sucesivamente pero no comparten pared sino que están bien alejados unos de los otros tienen su jardín frontal el detrás el posterior y a los lados también entonces ahí depende como sea la casa entre más grande la casa más grande el espacio más garage tenga y pues es más caro todavía ya sea el alquiler o la hipoteca de la casa entonces esos son los suburbios para ellos por lo general es la gente que no le gusta la ciudad o que en realidad la vida de ciudad es un poco más cara ¿verdad? la gente sale de por ejemplo de las ciudades como San Francisco del centro de San Francisco del centro de Nueva York y del centro de Los Ángeles porque la el alquiler o en este caso el dinero allá es bastante bueno para ellos bastante apreciado el alquiler y es muchísimo barato una casa en los suburbios que un apartamento en la ciudad ¿verdad? donde está todo céntrico entonces eso serían los suburbios son como colonias pero cada casita tiene su espacio ¿verdad? cada casita posee su espacio question so far preguntas ¿alguna otra pregunta pronunciación o del vocabulario? teacher sobre la pronunciación de Doughton o no sé cómo se pronuncia esas son dos palabras es una palabra compuesta y son dos en una es downtown 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 ¿verdad? entonces para decirla todas juntas downtown 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 pero sí son es una palabra compuesta downtown question so far thank you you're welcome no questions no questions all right so if there are no questions let's continue advancing I need one couple more una pareja más y eso es que todo juro la hizo participar ¿quién le gustaría participar? thank you adrena and thank you Aiza Aiza right Aiza yes this is Aiza yes Aiza okay thank you very much so it's going to be Adriana you're going to be Ashley and Aiza you're going to be Jason nice car Jason is it yours no it's my sister she has a new job and she's driver to work is her job here in the sobers no it's downtown my parents work downtown but but they don't drive to work they use food transportation the bus or the train the train doesn't stop near our house so they take the bus thank you very much pretty good participation gracias muy muy bonita participación so this one right public 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 esa sería la pronunciación correcta public public transportation public transportation if there are no questions we continue hay preguntas no preguntas continuamos no questions just no 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 all right so if there are no questions okay sure so here we are going to have something about the family but the family we are going to touch tomorrow la familia la vamos a tocar un poquito mañana porque les tengo un ejercicio preparado así que lo vamos a hacer mañana we are going to continue on the grammar part what about the grammar part this is the simple present statements the simple present statements are pretty simple as we were discussing most likely the structure is repaired so you don't have to or most likely you won't have to do too much on the job to creating your sentences no van a tener que ser mucho en el trabajo de crear sus oraciones para el presente continuo porque las estructuras son bastante repetitivas entre ellas mismas what happened does anyone remembers the formula for the simple present with the verb B alguien recuerda la formula para el presente simple con el verbo B alguien la recuerda does anyone remember no if you don't remember there is not any problem so let's getting started on it so we are going to have at the very beginning affirmative affirmative so in the affirmative you're going to have the subject yes subject verb to be complement plus verb plus the complement yes ese sería plus the little point más el pequeño puntito right so here is the same just the only difference is that we are going to have the verb in simple present vamos a tener el verbo en el presente simple ya no va a ser el más el verbo B van a ser verbos de acción which are the action verbs cuáles son los verbos de acción like in the ones that we have in the present continuous como los que tenemos en el presente continuo hablar comer caminar estudiar leer beber etcétera todos los que usted quiera sus sujetos quienes van a ser it could be anything right like like you me 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 los quiera cambiar en nombre o nombres, ¿verdad? Ahí usted decide si va a querer utilizar un nombre, se va a referir a una persona en específico o le va a sustituir ese nombre por un pronombre personal. Recordemos que esos personal pronouns sustituyen un nombre que ya se conoce al momento de hablar para hacerlo más sencillo y no está repitiendo el mismo nombre o usted escoge si quiere poner el nombre en este caso. Por ejemplo, si yo quisiera decir que yo estudio, yo diría I study and let's see the language that we are studying, right? English. I study English. Y ahí está mi oración, ¿verdad? Y ahí está mi oración y no hay mayor cambio en él. Tenemos la oración completa y no hay ningún cambio. Si yo quisiera hablar de tú o usted, ¿verdad? Y aquí tenemos tu estudias inglés. Ahora bien, you remember that you has two ways to be used. El you tiene dos maneras de ser utilizado. It could be the first person in singular or the second person in plural. Estos pueden ser, en este caso, primera persona en singular o segunda persona en plural, ¿verdad? Si va a referirse a un grupo de personas y usted no está incluido, pero quiere tratarlo con mucha delicadeza, les puede decir ustedes. Entonces, va a utilizar you, ¿verdad? Y ahí, en el contexto en el que usted esté hablando, va a depender. Si se va a referir a una sola persona que usted trata de tú o de usted, puede utilizar el you nada más, ¿verdad? Una sola persona. Si quiere referirse a un grupo con mucha delicadeza o polines, usted va a decir you, ¿verdad? Ustedes. Aquí podría ser usted, tú estudias inglés o ustedes estudian inglés, ¿verdad? Ahí depende de lo que ustedes quieran hablar. Y así sucesivamente, en el caso de Ewi, usted se va aquí y le pone study. Yo tengo una pregunta. ¿Alguien hoy en la mañana o en la tarde? No recuerdo, no vi la hora. Me hizo una interrogante acerca de la plataforma virtual. Es de este grupo. Yo la hice. ¿Usted la hizo? Ah, bueno. Sí, es que, bueno, es primera vez que la usaba ahora y no sabía cómo. It's OK. Ya lo vamos a ver. Y todo eso, pues, tenía la interrogante y cómo era que se complementaba. No se preocupe. Ahorita lo vamos a ver antes de terminar. Acá, ¿verdad? En las primeras personas, ya saben, en las primeras personas, el verbo no cambia. Se utiliza de igual manera. Study, study, el complemento que usted tenga, ¿verdad? La oración puede ser tan extensa como usted así lo decida, dependiendo de lo que usted quiera hablar o quiera decir. Y así va a ser la oración de extensa. Ya con las terceras personas lo vamos a verificar el día de mañana. ¿Por qué razón? Porque en las terceras personas su verbo va a cambiar. Y también, pues, tenemos un par de reglas ahí que tenemos que utilizar. Para efectos de la pregunta de Adriana, me voy a pasar en este momento a lo que es solamente dar un pequeño repaso con la plataforma virtual. No sé si es cerca de esto o algún tema de los que hemos estado viendo hoy o el repaso del presente continuo. No ha quedado muy claro. Que ustedes me puedan hacer saber. Sí, lo importante es que tampoco nos esperamos antes. Todo claro, Ticho. Todo claro. Gracias. Gracias por confirmar. Ticho, gracias. Yo tengo una pregunta, pero no es sobre el tema, Ticho. Dígame, Flor. Todavía no tienen grupo de WhatsApp. ¿Cómo no? No le llegó el correo. No. No. Mándame en un privado aquí en el chat su número y le voy a mandar el link. O escríbame. O escríbame y le voy a mandar el link. Usted tiene mi número. Escríbame. Escríbame y yo le voy a mandar el link para que se una. Y así reciba la presentación. Bueno, ya saben. Vamos a ver con la pregunta de Adriana en este momento. Vamos a ver. Permítame, Adriana, que no recuerdo si lo tengo open. O sí, sí lo tengo open. Vamos a ver. Le voy a compartir pantalla nuevamente. Esta vez va a ser mi plataforma virtual. Vamos a ver. Acá está. ¿Sí la pueden ver? Sí, sí la puedo ver. Sí, mira. Sí. Qué bueno. Muy bien. En este caso, esta es su plataforma virtual, ¿verdad? Yo sé que muchos ya la conocen. Acá tienen el curso. Van a poder ver las discusiones, el progreso, la información del curso, las videoconferencias. Estas se suben en la noche, ¿verdad? A la playlist de YouTube, la misma que les mandé al WhatsApp. Van a tener su manual. Y lo único que ustedes no van a tener es esta pestaña que es instructor, porque esta es para mí. Bien, por lo siguiente, ustedes van a tener acá las secciones, ¿verdad? En el caso de la sección 1 hasta la 5, si ustedes le dan clic en la pestañita, les va a aparecer como una especie de drop-down menu. Y en el drop-down menu le va a aparecer la primera, por ejemplo. Acá son cuatro ejercicios que serían las tareas o las homeworks que usted va a tener que ir completando durante el tiempo que usted vaya trabajando en la plataforma. Si usted le da clic en lo azul, le tiene que desplegar otra página o le va a abrir otra página, donde va a tener estos íconos. Hay un ícono que parece un libro, el otro que parece el rollo de una película y hay otro que tiene como una especie de lapicito simulando una paginita. En el libro usted va a encontrar los objetivos de la lección, ¿verdad? Qué es lo que va a aprender al final de esta lección, etcétera, etcétera. En el video usted va a poder ver que en el video está lo mismo, que por lo general está en lo que es una plataforma virtual, más otras preguntas. How do you get to work? Que era la que estábamos practicando, ¿verdad? Cómo se van ustedes para el trabajo, etcétera, etcétera. Y le va a pedir que también haga lo que es, a veces pide que haga un recording y le da la opción de hacer el recording para que usted lo pueda pegar o que interactúe en el discussion panel, ¿verdad? Es importante que lo haga porque es su práctica, ¿verdad? Esto es su práctica. Hágalo para que pueda practicar y así sucesivamente. En lo que es acá, en el lápizito, están los ejercicios. En la clase de los ejercicios vienen las instrucciones tanto en inglés como en español. Y acá le da las opciones, ¿verdad? Usted puede tomar cualquiera de los dos y al final le va a dar la opción a usted de submit cuando lo tenga completado. A ustedes no les va a aparecer inmediatamente la opción de show answers, sino que hasta que después que le den submit y si tiene alguna mala, le va a poder dar la opción de show answer. Si usted por alguna razón detecta que hay un posible error, hágamelo saber para que lo pueda doble confirmar en el ejercicio y así de la misma manera reportarlo de manera oportuna, ¿verdad? Entonces, hágamelo saber si usted ve que probablemente puede haber un error. En la cuestión de escribir hay unos ejercicios que usted tiene que escribir. La plataforma es un poco caprichosa, lo vamos a llamar así. A veces toma la primera con mayúscula, a veces no lo toma con mayúscula. Entonces, hay que tener cuidado con espacios, con mayúscula y cómo se lo pide la plataforma o qué es lo que le pide que tiene que hacer en las instrucciones. Como le digo, si usted detecta alguna especie de error, por favor hágamelo saber. Yo lo doblo confirmo, lo reporto y así pues se puede arreglar de inmediatamente o de alguna manera. Eso sería en este caso con la plataforma virtual. Básicamente la navegación es de esa manera. Ustedes pueden ir haciendo el next, next, next y en ese next, pues usted va a encontrar los demás ejercicios. No sé si aclara su duda, Adriana. Sí, sí, ya comprendí. Solo que, por ejemplo, en la primera lección, que es lo del video, bueno, ahí él menciona, ¿verdad?, de que se complemente, se hagan ciertas oraciones. ¿Eso se va a hacer en donde dice lo de la discusión y de agregar la publicación? Sí, es en esta parte de acá. Aquí van a poder ustedes hacer su post, ¿verdad? Ustedes le van a poder hacer add post y ahí van a poder agregar su post, si ustedes desean. Thank you. You're welcome. So, vamos a ver entonces, nos restan un par de minutos. Bueno, me resta un minuto, les voy a pasar lista acá. Por favor, háganme saber que están presentes. Díganme presente, acá estoy. Pichar, por acá estoy, ¿verdad? Háganmelo saber y si le falla el micrófono, por favor, también háganmelo saber a través del chat para ponerle su asistencia. ¿Listos? Listos. Ok. ¿Habrá a Morlando? Present. Gracias. Adriana Lucía es con quien estaba hablando, ¿verdad? Aysa, yo sé que está aquí. My pleasure. Thank you. Alba, Colombia. Present. Colombia, 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 ¿verdad? Colombina. 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 Gracias. Albert Franklin. Present. Gracias. Anderson Rolando. Anderson Rolando, lo tengo para acá. No está acá. Ok. Angie Abigail. Angie. Angie. Ariel Adonai. Present. Brian Ariel. Present. Gracias. Carlos Ernesto, yo lo vi por acá. Carolina Esmeralda. Cecia. Present. Gracias. Cristela Ivani. Present. Gracias. Daniela Stephanie. Present. Gracias. Elizabeth Raquel. Present. Gracias. Erick Javier. Fátima Guadalupe. Present. Gracias. Fátima del Carmen. Present. Gracias. Flor, yo sé que está aquí. Flor Esmeralda. Present. Present. Herbert David. Present. Thank you. Helen Esther. Present. Thank you. Helen Gladys. Present. Thank you. Jacqueline. Present. Thank you. Jenny. Marisol. Present. Gracias. Present. Gracias. Catherine Lissette. Present. Kevin Eduardo. Present. Gracias. Amable. Present. Kevin Emanuel. Present. Gracias. María Concepción. Y Rolando Eliseo. Present coach. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy amables. Cualquier duda, pregunta, you can hit me up on the chat during the morning time or in the night. And have a good night. What's a pleasure to meet you. Que tengan muy buenas noches. Fue un placer conocerlos. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Take care. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow.